En el marco del Festival Internacional de Cine en Morelia, se estrenó la película mexicana La Otra Mitad del Mundo. El guión me conquistó, desde un humor aparentemente muy obvio y muy sencillo, hasta la profundidad de hablar de toda una sociedad, de todo lo que implica la falta de valentía, la crítica al machismo, la crítica a la represión sexual de los hombres en nuestro país hasta la fecha, el sojuzgamiento de la mujer. El escritor aseguró que tardó varios años en concretar el proyecto, el cual destaca la participación de las personas de la tercera edad y la idiosincrasia mexicana. Me interesaba mucho ver cómo un ser de estos, hay ciertos perjuicios con ellos, y cómo podía ser un despertaxexual tardío. A lo mejor lo tenía siempre, pero no lo había explotado. El actor principal, que le da vida a Mingo, relató lo difícil que fue interpretar el papel. Fue complicado porque estudiando, leyendo de psicología un poco, la forma en que clasifican a este tipo de personas, que son como cualquier otro, creo que es también trabajar con mucho respeto por algo real, es que se les dificulta analizar su propia realidad. Ese instante entonces sí fue complicado. Para los amantes del cine mexicano, este es un excelente filme del despertal sexual de un joven al que el pueblo llama Mingo, de 25 años, que sufre retraso mental, carismático y poeta fantasioso. Su condición de amante le atrae popularidad, por lo que no tardará en salir a flote los prejuicios y sobre todo la falsa moral de un pueblo enseguicido para alabar sus culpas, cobrando la muerte del menos indicado. Para Coasar TV, Marina Martínez.